Acompañan, sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes que hacen posible la transmisión, Raúl que nos apoya desde los estudios, la intérprete del lenguaje de señas, la radio que multiplica la información y lo que es muy importante, todas las personas que nos escuchan en diferentes lugares. Bueno, con el permiso de ustedes y teniendo en cuenta el distanciamiento, me quito el nasobuco y así le damos información del comportamiento de la COVID en nuestro país y en el mundo. En Cuba hoy tenemos en los hospitales 507 pacientes, en vigilancia 17, sospechosos 302 y confirmados, o sea, activos, 188, un número elevado. En la atención primaria de salud se vigilan 4.850 personas que son personas que están de alta clínica, se mantienen en vigilancia durante 14 días más y personas que caen en las áreas, que tienen eventos y que se vigilan por su médico de familia hasta que se cierra el evento por si acaso aparece algún síntoma de la enfermedad. Y ya se convierte, de hecho, en un sospechoso. Ayer se procesaron nuevamente más de 3.000 muestras, 3.340 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular. Los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, procesaron 1.510. Los de los laboratorios de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 471. De Villaclara, 441. Y de Santiago de Cuba, 190. En el Centro de Ingeniería, Genética y Biotecnología, 358. En los laboratorios del Hospital Hermanos Amejeira, 316. Y en los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 54 muestras. Como resultado del análisis de estas 3.340 muestras, resultaron 13 personas positivas a la COVID-19. De esta forma, Cuba acumula 270.989 muestras realizadas y, producto de este análisis, pues se han diagnosticado 2.646 personas con el virus SARS-CoV-2 y la COVID-19 en nuestro país. Como también les informo, ayer también se procesaron muestras de otros territorios, teniendo en cuenta la vigilancia epidemiológica que se mantiene. De Artemisa, que sabemos que tiene casos en los últimos días. 211 muestras. De La Habana, el mayor número, 2.403. De Matanza, 109. De Villaclara, 99. De Santiago de Cuba, 96. De Ciego de Ávila, 71. Y así, de cada uno de los territorios, se procesaron muestras en el día de ayer. Los 13 casos diagnosticados ayer son todos cubanos. Seis son contactos de casos confirmados ya previamente y ya el 87% de todos los casos diagnosticados en Cuba, pues han sido contactos de un caso confirmado previamente. Esa es la razón, hay veces que las personas no entienden o preguntan, ¿no?, para no decir que no entienden, que por qué me tienen que aislar a mí y estudiarme a mí si yo nada más que tuve contacto en un momento determinado con una persona que se confirmó. Y creo que el hecho de decir que el 87% de todos los casos diagnosticados han tenido ese contacto previo, nos damos cuenta de la importancia del aislamiento y del estudio que hay que hacerle a todas las personas que en algún momento, en los últimos 14 días, han tenido contacto con un caso confirmado. De los 13 casos diagnosticados ayer, en uno no se ha podido precisar la fuente de infección, se acumulan 125, el 4,8% de todos los casos de la pandemia, en los cuales se busca la fuente de infección. Y seis de los 13 casos de ayer, pues tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. Por lo tanto, no pesan, no inciden, o sea, no tienen componente en la incidencia de nuestro país, porque no es producto de la transmisión en Cuba, sino que ya vinieron incubando la enfermedad y en Cuba es donde se diagnostica. Ya con estos seis de al día de ayer, pues se acumulan 212 personas, el 8,1% de todos los casos diagnosticados en Cuba que han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. Ocho femeninas, y ya representan el 49,8%, cinco del sexo masculino, y se mantiene con el 50,2%. 10 de los 13 fueron asintomáticos, características de la enfermedad, características muy peligrosas, porque ustedes dirán, bueno, estaba asintomático, no transmite, pero es que transmite. Y ya se acumulan en toda la pandemia el 55,4% de todos los casos diagnosticados han sido asintomáticos en el momento que se hace el diagnóstico. Si evaluamos esto en los últimos 15 días, pues estamos hablando del 58%. Hay un caso de edad pediátrica, de un año de edad, digo, perdón, menor de, en el grupo de 1 a 19 años, estamos hablando de una niña de 2 años, que se diagnosticó ayer, y con este caso, pues se acumulan 306 niños jóvenes en edad pediátrica, menores de 19 años de edad, diagnosticados en Cuba, con una evolución clínica favorable que hace que 306, o sea, que 279, o sea, el 91,2%, pues se encuentre de alta en este momento. Cuatro personas en el grupo de 20 a 39 años, siete en el grupo de 40 a 59, y una persona en el grupo de 60 y más. Los 13 casos diagnosticados pertenecen a las provincias de La Habana 6, Pinar del Río 6 y Artemisa 1. Los seis casos confirmados de la provincia de Artemisa, de Pinar del Río, perdón, son importados todos. Y su provincia de procedencia, pudiéramos decir, es Pinar, digo, su municipio de procedencia es Pinar del Río, Guanes, Minas y San Luis. En el caso de La Habana, los seis casos confirmados ayer, pues pertenecen a los municipios Marianao, Playa, Liza y Habana del Este. Y en el caso de Artemisa, el caso confirmado ayer, pertenece al municipio San Antonio de los Baños y es un contacto de un caso confirmado en el día de ayer. Con esta incidencia, con estos casos diagnosticados ayer, pues la tasa de incidencia de casos confirmados por 100 mil habitantes en los últimos 15 días, en Cuba se incrementa de 1,35 a 1,38. Igualmente se incrementa en Artemisa a 14,76 y en La Habana a 3,65. Villa Clara, que no ha tenido, se mantiene con la tasa, de 0,39 por 100 mil habitantes. Con este comportamiento, pues ya en Cuba, como dijimos anteriormente, se confirman 2,646 personas, se mantienen ingresados el 7,1 por ciento, o sea, 188 casos confirmados activos de la enfermedad se mantienen ingresados, 187, el 99,4 por ciento, con una evolución clínica estable, y se mantienen. La paciente de La Habana, que está ingresada en el hospital doctor Luis Díaz Soto, reportaba de crítica, pero una crítica que mantiene una evolución dentro de esta categoría estable. Desde hace 21 días, no se reportan fallecidos en nuestro país, y con este comportamiento de la letalidad, pues en Cuba, la letalidad hasta el día de hoy es de 3,29 por ciento. Que en comparación con la letalidad de las Américas, que es de 3,79, hace que Cuba ocupe la posición número 21 en la región de las Américas. Y en comparación con la letalidad del mundo, que es de 3,87 por ciento, hace que Cuba se mantenga o pase a la posición número 113. Ya que en el día de ayer, Esuatini ocupó la posición 112 y hace que Cuba pase a la 113. Yo sé que muchos dirán, igual que lo dije yo, bueno, y Esuatini, que es lo que es, bueno, pues, es un país de la zona de un pequeño Estado soberano, ubicado en África del Sur. Digo esto porque hay un dicho dentro de la medicina que plantea que el médico que de medicina solo sepa, ni de medicina sabe. Entonces, Esuatini es un Estado soberano ubicado en África del Sur, entre Sudáfrica y Mozambique, que tiene como forma de gobierno una monarquía absoluta. Y Esuatini, porque uno se había oído hablar de Suasilandia. Bueno, pues, Esuatini y Suasilandia es lo mismo, lo que pasa que en julio del 2018, el rey Muazzati, número 3, decidió que pasara este nombre de Suasilandia, digo, de Esuatini. Esuatini ocupa ahora la posición 112 y Cuba la 113. Siempre mencionamos las dos personas que se evacuaron de nuestro país después de recuperar la enfermedad a principios de la pandemia. Se dieron dos saltas en el día de ayer, una de Artemisa y una de La Habana, indicador que no se comporta favorable en cuanto al número de ingresos, y se acumulan 2.369 pacientes recuperados, o sea, el 89,6% de todos los pacientes que han tenido la COVID en Cuba, pues, ya se encuentran recuperados e incorporados a su actividad. Y como siempre decimos, o como hemos explicado varias veces, lo digo por algunas preguntas que me han hecho, son pacientes que después tienen un seguimiento por consulta para poder detectar alguna lesión, algo que haya quedado como consecuencia de la enfermedad, desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista del olfato, desde el punto de vista del gusto, y mantenerlo en tratamiento y en seguimiento como tal. Con estas dos saltas de ayer, pues, ya 2.369 pacientes se han recuperado, y como dije anteriormente, pues, se mantiene el crítico estable. El mundo sin mucho control, se mantiene los 185 países que han informado casos de COVID-19, y ya la cifra alcanza 17.579.197 casos confirmados. Ayer se confirmaron en el mundo 282.894. fallecieron igualmente 6.215, que hace que se acumulen 679.505 fallecidos, para una letalidad del 3.87%, como habíamos dicho anteriormente. La región de las Américas, que ya representa el 54.05% de todos los casos confirmados en el mundo, ya que con los 163.091 que se diagnosticaron ayer, pues, se acumulan 9.501.405 casos confirmados. Fallecieron, fíjense que de los 6.000 que fallecieron en el mundo, 4.156 fallecieron en las Américas. Y eso hace un acumulado de 359.738 fallecidos, para una letalidad, como habíamos dicho anteriormente, de un 3.79%. Ahí se mantienen a la cabeza de los países más afectados, Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, México, Perú y Chile. Y como cosa significativa, tanto Estados Unidos como Brasil, ayer notificaron, ayer reportaron, ahí tienen ustedes el mapa, cómo se mantiene los que están más oscuros, son los que tienen más casos, que me estoy refiriendo a Estados Unidos, Norteamérica, Brasil y la India y los demás. Bueno, ahí viene la leyenda de cómo es el comportamiento según el número de casos. Ahora, yo decía que ayer, como elemento importante, es que tanto en Estados Unidos como en Brasil fallecieron más de 1.000 personas en un solo día. Estamos hablando en Estados Unidos de 1.244 y en Brasil de 1.212. Y lo hago con énfasis para los conceptos que pueden haber y que quizás lleven a alguna de las personas que mantienen actitudes negligentes y conductas negligentes a darse cuenta de que es una enfermedad con un cuadro clínico severo que mata y que es de mucho riesgo por la alta contagiosidad. Hasta aquí nuestra información, Héctor. No sé, no sé, Georgina, si se podría poner la pantalla de la autopesquisa. Lilia, ¿me ayudas ahí, mi amor? Bueno, ahí está. De esto yo hablé hace como 15 días y yo lo que quiero es llamar la atención, ¿no? De que esta es una posibilidad que tenemos en Cuba que es que las personas desde su celular pues puedan notificar determinados síntomas, determinada malestar, sus datos y, por ejemplo, esto ha ido bajando. Hemos tenido días de mil, de dos mil y yo sé que los días son de vacaciones y muchas veces, pero lo que sí queremos es que tanto por la pesquisa que se realiza por el personal de salud y otras personas pero también todo el que tenga alguna sospecha. Miren, puede ser un síntoma, puede ser un contacto con alguien que o se confirma o que sabemos que es de riesgo y eso tan sencillo usted lo hace por el celular con una aplicación, un APK que le llaman y eso sale en un centro y, por ejemplo, ayer se visitaron las 518 personas o se visitaron las 78 personas que de 518, 78 refirieron a haber tenido síntomas o haber tenido contacto con algún caso positivo. Se visitaron todos y se detectaron siete personas con sintomatología respiratoria que fueron atendidas, fueron ingresadas y ya están en el camino de sus estudios. Yo insisto, por todas las vías posibles, no necesariamente que tenga síntomas sino también que haya estado en contacto con alguna persona que tiene un riesgo o tiene un diagnóstico de COVID-19. Me disculpan, Héctor. ¿Queda algo de pregunta? Tenemos tiempo para una pregunta. El medio italiano Sí por Cuba pregunta lo siguiente. ¿Se han realizado estudios sobre personas asintomáticas? ¿Durante qué tiempo pueden contagiar a personas sanas? Miren, eso en epidemiología es lo que se llama el periodo de transmisibilidad. Que eso tiene un comportamiento más o menos conocido o bastante conocido de prácticamente todas las enfermedades infecciosas. Creo que la lepra es la que siempre hay un poco de incógnito. Ahora, en COVID no está así tan bien definido. O sea, porque después que ya yo negativizo se supone que después que yo negativizo o sea, que ya el PCR me da negativo para hablarlo de forma tal que se entienda pues la carga viral que yo tengo no permite que yo contagie a una, a otra persona. Pero bueno, eso no está demostrado. No obstante, el criterio que se tiene porque sí es bastante seguro el criterio que se tiene para decirle a una persona te vas de alta bien sea un caso confirmado bien sea un viajero o un contacto te vas de alta es el tener un PCR negativo que quiere decir que la carga viral que tú tienes si es que tuviste alguna pues en ese momento no es transmisible. Ahora, ¿qué tiempo eso se mantiene? Eso no está. No se puede decir como en otras enfermedades. No, miren, el periodo de transmisibilidad es este. Ese es el elemento en cuenta que se tiene que a mí a veces se me asemeja a otro virus al de inmunodeficiencia humana que con los tratamientos actuales que tiene de antirretrovirales pues lo que se logra es disminuir la carga viral de forma tal que no haya o sea más difícil la transmisión de la enfermedad y es lo que a pesar de no tener una vacuna sin embargo se ha logrado una disminución. Ahora, en COVID es una enfermedad acuérdense que estamos hablando de siete meses de evolución que todavía muchos de estos aspectos pues se investigan. Lo que sí está claro y cada vez encontramos más argumentos elementos es que la persona transmite antes de tener síntomas. Incluso se plantea que dos o tres días antes de que aparezcan los síntomas ya la persona transmite la enfermedad y además ya tiene incluso carga viral detectable del virus en las muestras que se toman. Así terminamos doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Raúl, a la intérprete del lenguaje de señas y a todas las personas que es muy importante que nos siguen en nuestra información y que nuestro objetivo es que de conjunto con las medidas que se adoptan en los diferentes lugares que insisto cada vez van a ser más restrictivas desde el punto de vista dirigidas a los aspectos que ya incluso nuestra población los maneja en cuanto a lo que nos ha provocado un incremento de los casos en los últimos quince días fundamentalmente. Bueno, muchas gracias y buen domingo para todos. Un agradecimiento doctor también para usted y para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.